¡Me regreso! ¡Me regreso! ¡Tengo, tengo, trajeto! ¡Y la vida, vida que tengo! ¡Tengo un Ferrari de color negro! ¡Buenos días! Está loca, ¿no? 42 años casi... ¿Qué haces, pues? Ya tiene soluciones, como la iglesia de mi pueblo no tiene cura. ¡Qué buena esa! ¡No la conocía esa! ¡Esa es buenísima!